Hola, les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana. En este segmento semanal les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico, pero también de interés y relevancia actual. En este episodio de los clásicos de esta semana, patrocinado por Café Selecto, les presentamos la entrevista a la periodista mexicana Carmen Aristegui, que llegó a Nicaragua en 2015 en el aniversario número 15 de nuestro programa. Aristegui, reconocida y galardonada en América Latina como una de las periodistas más influyentes, describe en esta entrevista al programa esta semana como uno de los espacios de América Latina mejor consolidados. Durante este encuentro con Carlos Fernando Chamorro, habló sobre la investigación que realizó su equipo acerca de la Casa Blanca, el caso de la mansión millonaria del expresidente Enrique Peña Nieto, que terminó en una investigación oficial por conflicto de interés, pues la casa pertenecía legalmente a una inmobiliaria a la cual se le había asignado una controvertida licitación para construir un tren de alta velocidad en ese país. Veamos a continuación la segunda y última parte de esta entrevista a Carmen Aristegui a su llegada a Nicaragua hace cuatro años y en la que cuenta en detalles cómo se dio esa investigación periodística. ¿Cómo se hace periodismo de investigación en México? La historia de la Casa Blanca, hay una anécdota de unas fotografías que se divulgaron en la revista Ola haciendo ostentación de esa mansión, pero bueno, la historia de las pruebas, de la documentación de cómo se logra demostrar la relación entre la pareja presidencial y este contratista que había tenido una relación sumamente ventajosa con Peña Nieto en el gobierno. Yo creo que aquí hay varias cosas, una de ellas es que supongo que cuando hicieron lo que hicieron para que el presidente y su familia tomara posesión de esa mansión millonaria, no pensaron que alguien se iba a poner a investigar de quién era esa casa, pero sucedió que sí. Y la historia de esta investigación se remite a la cosa más simple, pero más poderosa, que es la curiosidad de un reportero. En un supermercado del sur de la Ciudad de México estaba la revista Ola junto con otras revistas y nuestro colega Rafael Cabrera haciendo el super de su casa toma la revista y ve cómo la actriz y esposa del presidente Angélica Rivera está posando en esa casa y es entrevistada por la revista. El reportero que aún de compras es reportero Ojea y lee la entrevista y observa el tamaño de la casa, la dimensión de la propiedad, las declaraciones de la señora sobre que ese será su hogar, porque su marido, el presidente y ella le han dicho a sus hijos, que son muchos entre los dos, le han dicho a sus hijos que Los Pinos, que es la casa presidencial, es una casa prestada, cosa que nos alivió. Y que esa casa donde se realizaba la entrevista era la casa donde vivirían después del mandato de seis años, que acaba de empezar por cierto, el mandato de seis años de su marido. El reportero, picado por la curiosidad básica, dijo, ¿de quién es esa casa? Peña Nieto puede comprar una casa de esas dimensiones. Un político cuya trayectoria ha sido de mediano nivel y que fue catapultado a la candidatura presidencial desde el aparato de la televisión, que ese es un fenómeno político que se atravesó en la transición mexicana. Cómo Peña Nieto se hizo candidato a la presidencia de México fue sólo posible o fundamentalmente posible por la televisión. Y ese es un dato duro que no se puede rechazar a la hora de hacer un análisis de por qué México está donde está. Pero, paréntesis aparte, y retomando la pregunta, el calambre de la curiosidad del reportero hizo que esa publicación, esa entrevista pública, fuera el principio de una investigación periodística que está hecha de pura información pública, empezando por una revista en el supermercado. Lo que vino después fue las consultas de los periodistas en el registro público de la propiedad, la investigación de quién fue el arquitecto, de una declaración descuidada del arquitecto en una entrevista sobre su trayectoria, en donde dijo al vuelo que él había diseñado la casa de Peña Nieto. Juntando pequeñas y grandes fichas de declaraciones públicas, pudimos llegar incluso a la página del arquitecto aragonés, que, sin decir que era la casa del presidente, desplegó todas las fotografías que después pudimos usar como ilustración del reportaje en su página de internet para decir qué gran arquitecto soy. Lo que no contaba es que unos periodistas ya habían identificado que esa casa de Sierra Gorda, 150, en las lomas de Chapultepec, pues estaba registrada en el registro público de la propiedad a nombre ni de Peña Nieto, de Ingeniera Rivera y de sus hijos, sino de un señor, de una inmobiliaria, de un señor de apellido Hinojosa Cantú. ¿Y quién es ese señor? siguió la pregunta de los periodistas. Resulta que era un contratista del Estado de México y que al llegar Peña Nieto al gobierno federal se había convertido en un próspero contratista a nivel federal. Los contratos del dueño legal de la Casa Blanca en posesión del presidente y su familia son notables. Ganó junto con la empresa china, que por cierto, me dices, Carlos Fernando, puede ser la que haga el canal transoceánico, interoceánico de por aquí. No se rían que es verdad, ¿eh? Eso es verdad, ¿eh? Pero bueno, cierro el paréntesis y digo que el reportaje de la Casa Blanca está hecho de tarea periodística, de constancia de los reporteros que hicieron la investigación y de información pública que al confeccionar el reportaje hace que ese trabajo sea incontrovertible. Se podrá decir lo que sea del reportaje, pero no hay un solo dato que no se pueda demostrar. La tarea que realizaron Cabrera, Lizárraga, Huerta y Barragán junto con el equipo que hicimos en la primera emisión es una tarea rigurosa en donde cada dato no se revisaba una sino diez veces. Sabíamos lo que se jugaba con ese reportaje. Sabíamos que estábamos llegando a niveles muy delicados. Exhibir que un presidente de la República y su familia poseen una residencia de esas dimensiones hizo que tuvieran que dar explicaciones que hasta el momento nos resultan a muchos inverosímiles. Y las consecuencias que tuvo esa investigación todavía están abiertas, pero antes de profundizar en eso y en el desenlace que tuvo para vos y para tu equipo en esa empresa de radio, creo que a nuestros amigos, al público, le interesará conocer esa conexión indirecta con esta gran empresa china que resulta ser uno de los miembros del consorcio que ha sido contratado por HKND, que se supone que es una empresa privada de un chino basada en Hong Kong, que es la empresa CRC China Railroad Company, que es uno de los contratistas más grandes de HKND. CRC aparece en la historia de la Casa Blanca. ¿Qué pasó? Cuando la investigación se estaba realizando, teníamos una pequeña oficina donde estaban los cuatro periodistas y ahí se hacían las reuniones de trabajo, etcétera, y tenía unos vidrios que sirven también para, con plumón, con estos marcadores, hacer anotaciones y después borrarlo con facilidad. Se tenían todas las paredes de los vidrios llenas de anotaciones. Una de las partes de estos vidrios tenía el nombre de Juan Armando Hinojosa Cantú y rayitas en donde se ponía cada una de las empresas y de las inmobiliarias que íbamos encontrando que tenía. Una de las inmobiliarias era la dueña legal de la Casa Blanca, otra de las inmobiliarias de la que es dueño este personaje, es dueño de otra Casa de las Lomas, que es menos sexy que la Casa Blanca, pero que también existe y que también ha usado Peña Nieto, era también parte de esta estructura. Algunas otras empresas estaban puestas en este pizarrón de vidrio. Cuando se da el anuncio en México de quién ganó una licitación sumamente controvertida por el proyecto mismo y por el proceso de licitación de un tren de alta velocidad México-Querétaro, Sebastián Barragán, que estaba trabajando en esa oficina, está escuchando los nombres de los ganadores, ganadores que fueron competidores únicos, porque los demás interesados en ese tren México-Querétaro simplemente y llanamente no se presentaron en la licitación como una señal silenciosa para decir que esa licitación estaba predeterminada para los ganadores. Escucha que gana el consorcio chino de China Railwise y otras empresas, una de las cuales se llama Tella. Y entonces él voltea y dice Tella es una de las empresas que está aquí. Y entonces nos dimos cuenta que el dueño de la Casa Blanca, entre otras cosas, estaba ganando, junto con los chinos, ese multimillonario proyecto del tren México-Querétaro. El reportaje incorporó, bueno, el reportaje que por sí era bueno, perdón la inmodestia, el reportaje que ya llevaba su carga y su materia prima, encontró un nuevo elemento periodístico para sumarlo. Entonces ya no sólo era el contratista de Peña Nieto en el gobierno del Estado de México y el contratista de Peña Nieto en el gobierno federal es el dueño legal de la casa que posee el presidente, sino que ahora estamos anunciando que es también el ganador, junto con los chinos, del tren México-Querétaro multimillonario. Ese ingrediente periodístico agregado al reportaje pues lo hacía todavía más potente. No me detengo mucho porque me pasaría mucho tiempo hablando del tema, se imaginarán, pero les digo que ese reportaje debió haber sido transmitido en el medio de comunicación de origen, que era la radio. Sin embargo, cuando nosotros hicimos las consultas a la presidencia, vía escrita, a través de la ley de transparencia, le preguntamos un conjunto de cosas, ya que llegamos al reportaje maduro, había que preguntar a los aludidos qué tenían que decir respecto a lo que nosotros ya habíamos sabido. Y entonces le preguntamos a la presidencia de quién es la casa, por qué esa casa está resguardada por Estado Mayor Presidencial, es una casa del presidente, es de ella, es de los hijos, es de todos. ¿Qué preguntas obligadas se tenían que hacer? Se hicieron. Cuando nosotros hicimos esa consulta, los empresarios concesionados, concesionarios de la empresa de radiodifusión fueron advertidos, no por nosotros los periodistas que estábamos apenas haciendo la investigación, nosotros no habíamos compartido esta información con los concesionarios de la radio, entre otras cosas, porque la responsabilidad editorial de ese espacio noticioso era nuestra y nosotros estábamos desarrollando una tarea aún en curso. Les plantea, suponemos claramente, la presidencia, porque es a quien nosotros preguntamos y es a quien nosotros de esta manera alertamos de que estábamos en el tema y ellos nos piden abiertamente que no transmitamos ese reportaje. Tengo una reunión con los dueños de ese grupo empresarial y me piden comprensión, me piden que yo, como directora del espacio, no transmita el reportaje de la Casa Blanca. Se da un dilema importante para los periodistas porque no es una exigencia grosera la que se nos hace sin una solicitud de comprensión frente a una vulnerabilidad, que ese es un tema interesante, de los concesionarios ante el poder político. Nos van a romper la madre, creo que me dijeron. Y yo coincidí que sí, que podía suceder tal cosa. Esa situación hizo que nosotros tomáramos la decisión difícil, pero creo que al final inteligente en ese momento de plantearle a los concesionarios que no transmitiríamos por esa razón de riesgo ante el poder político por la gran cantidad de situaciones que dependían del poder político para este grupo empresarial, no transmitirlo ahí, pero que no hiciera nada si nosotros decidíamos dar a conocer esa historia de otra manera y en otros lugares. Los periodistas dijimos podemos encontrar un camino forzado, pero camino al fin para que esta historia se conozca. Era una forma de sortearle terreno a la censura. Y lo que hicimos fue compartir esta investigación periodística, que ese es un ejercicio interesante también que ha ocurrido en Colombia y en otros contextos, de medios de comunicación que ante peligros de censura o de otro tipo, logran hacer cierto tipo de alianzas para difundir conjuntamente informaciones que llevan implícito un riesgo para los periodistas. En este caso, lo que hicimos fue compartir esta información con la revista Proceso, con el periódico La Jornada y con el periódico Reforma. Y también compartimos esta información con corresponsales extranjeros que al ver el calibre de la información y agregando el tema del Tren México-Querétaro y los chinos y lo que se venía, bueno, pues periodistas y periódicos como The New York Times y The Wall Street Journal y The Economist y The Guardian y AFP y CNN, varios medios internacionales a quienes acudimos planteando abiertamente que no podíamos, por razones que acabo de describir, sacar en el medio donde debía esa investigación periodística de la Casa Blanca. El efecto fue mayúsculo porque lo que se iba a conocer de cierta manera en la radio mexicana pues acabó conociéndose a nivel internacional por el acercamiento que tuvimos en búsqueda de que esa información fuera conocida como la sociedad mexicana tenía derecho a conocer. ¿Por qué decide Peña Nieto suspender la concesión del tren afectando ya el compromiso que había hecho con esta empresa china? Enrique Peña Nieto estaba a punto de subirse al avión París a China y uno de los caramelos mayores que llevaba era aquí está el tren de alta velocidad que acaban de ganar. Nosotros tuvimos una reunión con los periodistas internacionales un jueves. Ese jueves el secretario de Comunicaciones y Transportes en el Congreso mexicano debatía con los congresistas la polémica licitación y decía por la mañana que era imposible que esa licitación se cancelara porque sería ilegal hacerlo. Por la tarde-noche desde la Presidencia de México se dijo que esa licitación se cancelaba. ¿Qué sucedió? Tuvimos esta reunión con colegas internacionales y dos de ellos según dijo en una entrevista el vocero presidencial tiempo después dos de ellos al oír nuestra información y conocer nuestro reportaje decidieron acudir a Los Pinos a la residencia decidieron acudir a la presidencia para preguntar que qué tendrían que decir de una Casa Blanca o de esa Casa Blanca y alertaron a la presidencia que el reportaje ya venía. Eso fue el jueves. Ese jueves la presidencia sabía que iba a ser gravísimo decir porque el reportaje ya venía y sabían de qué se trataba que la Casa Millonaria en posesión del presidente era propiedad del dueño de una de las empresas que ganó la licitación de ese tren. La Presidencia de México tomó la gravísima decisión de mejor cancelar la licitación porque parecía mejor decir el dueño de la Casa Blanca en posesión del presidente se ganó el tren pero ya se lo quitamos a dejarle el tren. Era un tren de 43 mil millones de no sé qué unas cantidades espeluznantes. Entonces producto del impacto que se veía venir con la exhibición de la Casa Blanca y la asociación de ese empresario contratista con la reciente licitación hizo que la licitación se descarrilara. Los chinos recibieron finalmente una indemnización probablemente recibirán algunos otros contratos pero algo de esas dimensiones finalmente se dinamitó a partir del significado que tenía la exposición pública de algo tan grave como saber que el presidente usa una residencia o está en posición de una residencia pues que lleva en el menor de los casos al conflicto de interés si nos queremos ver baratos. Cuatro meses después que se publica esta investigación se produce la crisis la ruptura tu despido forzoso y el de tus colegas en la empresa de radio oficialmente el alegato que se presenta es que se ha presentado un conflicto en el manejo de la representación de esa empresa porque ustedes han asociado a la radioemisora con el proyecto de México ¿cuál es la vinculación que tuvo la historia de la Casa Blanca en esta crisis que todavía no está cerrada? El tipo de contrato que suscribí y que está vigente por cierto porque no ha habido una instancia judicial que lo haya aniquilado el tipo de contrato que suscribí en 2009 con la empresa de comunicación es un contrato muy particular de avanzada diría yo que me gustaría en dos patadas delinear es un contrato donde se establece por escrito que la periodista directora de las cuatro horas de emisión es la responsable de los contenidos editoriales que ese contrato contiene un código de ética que acordamos junto con la empresa y que son las reglas del juego para ejercer libertades si alguien rompe ese contrato tiene que haber sido por una causal y esa causal puede ser el incumplimiento de un código de ética que nunca se rompió un código de ética que no está en falta nos queda claro y estamos convencidos como grupo de periodistas que el factor fundamental que detonó nuestra salida de MBS tiempo después de la publicación de la Casa Blanca es el reportaje de la Casa Blanca no hay ninguna racionalidad empresarial en las decisiones que tomó esta empresa para aniquilar ese espacio un espacio con una buena presencia pública con una cobertura nacional con índices de audiencia importantes con ingresos comerciales importantes no había razón empresarial para darse un balazo en el pie y eliminar algo que está funcionando de manera muy apropiada en términos empresariales y con réditos periodísticos Méxicoelix fue un pretexto fue el punto que se encontró para lograr la crisis que necesitaban y sacarnos del aire durante el tiempo que transcurrió entre la Casa Blanca y la salida forzada no había una situación que permitiera detonar una crisis de ruptura hasta que como directora de ese programa y con atribuciones legales de responsabilidad editorial decidí junto con mi equipo adherirme junto con otros medios como la revista Proceso MX y algunos otros a lo que fue la iniciativa de una organización holandesa a favor de la libertad de expresión que desarrolla proyectos que incentivan periodismo e investigación en países en donde el asunto no es fácil de ejercer tienen proyectos en África y en algunos otros lugares y decidieron que México por diferentes razones era un lugar donde deberían incentivarse trabajos de investigación y promovieron esa plataforma que consiste básicamente en dotar de una computadora a cada uno de esos medios una computadora que no es de nadie nadie pagó un peso por esa computadora los recursos para comprar esas computadoras son del Parlamento Europeo lo más neutro que se pueda imaginar y esas computadoras tienen un sistema de encriptamiento que permite que la sociedad que la gente que el auditorio puede enviar información de interés público a los periodistas por una vía de encriptamiento que garantice que quien entrega información relevante que quien entrega información vía esa plataforma México Leaks está seguro que no se conocerá su identidad no lo conocerán ni los periodistas me pareció fantástico poder formar parte de esa plataforma y entonces anuncié que ese programa no la radiodifusora sino ese programa del cual era yo directora o soy ya no sé porque es un limbo legal pero ese ese programa se adhería a esa plataforma México Leaks y que invitábamos al público que nos enviara información si la tenía a través de ese encriptamiento de ahí se tomaron para crear una crisis artificial porque supongamos que debimos haberles dicho oigan vamos a participar de esa plataforma la falta si la hubiera es de tal dimensión que se arregla con una llamada telefónica no con los desplegados en la prensa que a la mañana siguiente empezaron a publicar creando una crisis artificial absurda irracional y demencial que desde luego lo que pretendiera aniquilar ese programa y crear una situación de ruptura que permitiera a ese grupo que sirvió de instrumento eliminar a todo ese equipo de personas a quienes sacaron del aire no fuimos dos ni tres 25 personas reporteros productores y comentaristas que una misma mañana dejaron salir al aire este ha sido nuestro segmento los clásicos de esta semana gracias por acompañarnos compartan nuestro video suscríbanse a nuestro canal de youtube confidencial mica para continuar apoyando el periodismo independiente nos vemos nos vemos en el próximo video